Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones. Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones. Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones. El programa donde emprendedores de toda la provincia presentan su proyecto o idea de negocio para ganar medio millón de pesos. A partir de hoy, los 16 finalistas de esta temporada se presentarán nuevamente frente a nuestro jurado buscando, buscando este gran premio de 500 mil pesos. El programa de hoy veremos a 8 emprendedores. La primera parte se presentarán 4 y conoceremos el primer finalista con nuestro jurado que estará compuesto por Silvana Viajioti, Julián Benzadón, Lorenzo Nievas y nuestro jurado invitado, Gustavo Kreschmann. Él es presidente de AEM. Ahora sí, vamos a dar comienzo entonces para esta primera serie de los 4 primeros finalistas que se presentarán aquí frente a nuestro jurado. Tu mejor idea. Estos son los emprendedores que hoy buscarán un lugar en la gran final. Tu mejor idea. Comienza de esta manera. Veo Time Mi nombre es Fabián Oscarriague. El nombre de mi proyecto es Veo Time, soluciones de control horario, móvil. Calle Lafi Hola, soy Juan Pablo. Junto con Mariana y Fabricio hacemos Calle Lafi. Nuestro proyecto es el dispensador de vino tirado. Puré Drop El proyecto está centrado en aquellas personas de bajo recurso, que puedan tener su filtro, su filtro de agua domiciliario. Sole Mi nombre es Paula Prado, soy parte del proyecto Sole Carga Solar. Vengo en representación de Nicolás. Dapi Somos Dapi, producimos drones, sensores y software agrícola. También prestamos servicios para aumentar la calidad y el rendimiento de los cultivos. Reutilizar Hola, soy Joaquín Mancalari, de Reutilizar. Nosotros hacemos materiales constructivos, inmobiliario urbano, a partir de la reutilización de plásticos. Caja Panal Soy Fernando Lombardo, tengo 40 años y represento al proyecto Caja Panal. Enervi Mi proyecto es Enervi. ¿De qué se trata Enervi? De bicicletas eléctricas y cargadores de alta potencia. Tu mejor idea Y durante los primeros días de marzo, vos que estás en tu casa, has podido votar a través de nuestra web www.tumejoridea.com.ar El proyecto que más te gustaba. Han recibido más de 35.000 visitas. Y los cuatro primeros proyectos más votados por ustedes han sido Calle Lafi, Bicitren, Cerebro Curioso y Micropropagación. Ellos tendrán un punto extra a la hora de la gran final. Ahora sí, tendremos entonces los cuatro primeros finalistas que se presentarán frente a nuestro jurado. ¿Qué evaluará nuestro jurado? Algunos ítems a tener en cuenta. La solvencia del proyecto, la calidad expositiva, el plan de negocios, la sustentabilidad y los recursos. Veamos entonces quién es el primer finalista. Tu mejor idea Vamos con la semifinal. ¡Qué emoción! Bienvenido Miguel. Gracias, muchas gracias. ¿Nervioso? Sí, claro, pero muy contento. Felicitaciones por haber llegado a esta instancia. Gracias, muchas gracias. Miguel, tenés 60 segundos para presentar nuestra idea. Somos DAPI, producimos drones, sensores y software agrícola para detectar en forma temprana problemas relacionados con plagas, enfermedades, estrés hídrico, nutricional. Y en este momento estamos desarrollando una plataforma digital para procesamiento de datos y elaboración de estadísticas. Y estamos diseñando un nuevo drone híbrido de largo alcance y una aplicación con inteligencia artificial para diagnóstico de cultivos. Ofrecemos productos y servicios para aumentar la calidad y el rendimiento, para disminuir costos y pérdidas y para mejorar el precio y poder competir con Chile, Brasil, China y otros países en mercados internacionales. También creemos en Mendoza como un polo tecnológico como un polo tecnológico de desarrollo de hardware y software para agricultura, especialmente para vitivinicultura. Por eso les pedimos su apoyo para impulsar esta visión de presente y futuro. Muchas gracias. Bueno, a partir de este momento vamos a tener 120 segundos. Se han reducido un poquito los segundos porque tenemos muchos participantes para hacerte algunas preguntas. Y voy a empezar. Aludiste el tema de la empleabilidad. De manera indirecta estamos hablando de empleabilidad. ¿Qué número calculás que podés generar de empleo a partir de que tu proyecto ya esté en el año 3 según lo que vimos en tu plan de negocio funcionando plenamente? Calculamos tener alrededor de 20 o 30 empleados, pero el impacto más importante es el indirecto. Nosotros somos apoyo para agroindustria. La agroindustria, especialmente la vitivinicultura, es la pata económica más fuerte de Mendoza. ¿Por qué generaría más empleo en la agroindustria? Porque generaríamos más calidad y más cantidad. Y eso estimularía el sector agrícola. Perfecto. Miguel, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Que hay varios proyectos del estilo en la Argentina, sobre todo que es un país tan dedicado al agro. ¿Cuál es tu principal diferencial dentro de lo que es el software de inteligencia artificial? Porque creo que esa es la complejidad o el gran potencial que vos tenés. Porque el resto es un dron que obviamente tiene que tener ciertas condiciones. Estuvimos en Silicon Valley, estuvimos tratando específicamente este tema. Fuimos a hacer de unos enlaces para traer, digamos, información nueva, conocimiento nueva a Mendoza, para aplicarlo en este proyecto nuevo que tenemos. Y tanto la plataforma como la aplicación con inteligencia artificial van a ser claves, son claves en el presente. Y van a tener muchísima más importancia en el futuro porque son productos que se pueden aplicar en forma local y que también se pueden exportar en forma muy fácil. Eso es importante. Miguel, tenemos que cortar, pero se nos fueron los 120 segundos, pero muy linda la explicación también. Muchas gracias. Hola Fernando, ¿cómo estás? Vas a tener 60 segundos para contarnos cómo ha ido evolucionando tu proyecto desde la última vez. Bueno, comienzo. Bueno, caja panal, como saben, como expliqué, es un cambio de estructura en las cajas convencionales de vino, basado en un arquetipo de la naturaleza que es altamente eficiente y eficaz, como es el panal de abejas. Y el mercado foco es el mercado viticinícola porque armamos todo lo que tiene que ver con Mendoza y el vino. Con respecto a la viabilidad técnica, caja panal ha ganado premios como el Mendoza Innova, ha ganado subsidios y con ello hemos patentado a nivel regional y estamos buscando la patente internacional porque en las búsquedas que hemos hecho no existe el producto en el mercado. Este, un poco, bueno, digamos, el gran beneficio de esto es que aporta un 30% en cuanto al mercado, en cuanto a distribución y logística de vino, en este caso. Este, tenemos, bueno, tenemos mucha expectativa y la verdad que queremos meterle fuerza al proyecto y gracias por acompañarnos en esto, en este impulso, bueno, y esto de buscar una patente y que efectivamente tenga un impacto futuro acá en Mendoza. Gracias, Fernando. Estuviste muy bien con el tiempo. Ahora vamos a tener un feedback de unos segundos para nos aceptar algunas consultas. ¿Querés, Silvana, empezar vos? Bueno, yo, mi primer punto tiene que ver con que te pedí el plan de negocios actualizado y no lo trajiste. Es el primer punto que deseo recalcar. Sin embargo, quiero consultarte si todo queda solo en el registro de la marca patente porque nos has hablado en los distintos proyectos y los programas del tema de la marca. ¿Cómo evoluciona el proyecto? ¿Cómo vamos hacia adelante? Contanos eso. Bueno, el plan que se hizo del plan de negocios es un plan a 10 años con un plan de inversión y de rentabilidad que va a escalar y a los 5 años va a tener una buena rentabilidad. Lo que pasó es que estamos enfrentando un oligopolio, que es un mercado que, digamos, el tema del cartón corrugado es un estándar. O sea, que no hay mucha viabilidad de poder implementarlo. No, sí hay viabilidad. Bien. Sí hay viabilidad. Por eso, bueno, localmente se nos complicó. Por eso ha ido expandiéndose el producto y buscamos en Chile. Como lo pudimos en Chile, nos tenemos asociando con esta gente en Barcelona que sí le ven la viabilidad y lo pueden producir. Bien. La idea es eso, es producirlo allá y traerlo e implementarlo acá. Desde Chile. Argentina. Desde España, desde Barcelona. Perdón. Sí, esa es la idea. ¿Qué complicaciones te genera producirlo en España y traerlo de vuelta acá a la Argentina para volver a llevarlo al mercado europeo? No, no, porque sería una especie de royalty. Se va a producir allá y una vez que esté produciendo allá, con esas utilidades que va a generar, es armar una planta acá. Porque el tema de la disparidad cambiaria no nos complica. Ahora, esta gente ya armó una empresa en México. Perfecto. Entonces, ya está con planes para Latinoamérica, pero bueno, nosotros tenemos que tener los recursos para poder patentar y dejar el producto andando. ¿Actualmente está funcionando, estás produciendo o sigue siendo una idea? No, no. Se ha producido en pequeña escala, por eso tenemos fotos, no sé si se ven. Se han armado palet, por eso hemos hecho pruebas. Hemos hecho varias. ¿Está introducido en el mercado vitinícola todavía o no? Sí, hemos hecho, de hecho sí, estuvimos con varias bodegas, pero no podemos generar el volumen, dado que necesitamos máquinas, máquinas grandes y una capacidad instalada, porque a mano se hace, pero bueno, no es rentable. Fernando, perfecto con el tiempo también. Muchísimas gracias, tú estés muy bien. Tu mejor idea. Bienvenido, Fabián. Hola, ¿qué tal? Contanos en 60 segundos cómo evolucionó VeoTime en el lapso desde los primeros programas en los que te presentaste hasta el día de hoy. VeoTime es un sistema de control horario móvil que permite hacer registros de control horario desde teléfonos celulares con georreferenciación. Está compuesto por una app y una plataforma web y lo que hace es hacer registros en tiempo real. El usuario, en cuanto marca, quien controla puede tener la ubicación, la fecha y la hora desde su teléfono celular o desde cualquier computadora sobre la plataforma web. Para todos los casos en los que no es posible marcar en un reloj, nosotros con VeoTime lo que hacemos es crear un nuevo paradigma reemplazando al método de control horario por planillas manuales, donde los empleados o personal contratado escriben sus horarios de entrada y salida. La plataforma web nos permite generar planillas de asistencia y planillas de liquidación de horas. Y con esto logramos una solución práctica y económica. Perfecto. Perfecto. Se terminaron los 60 segundos, así que le vamos a dar la palabra a Lorenzo para que te haga la primera pregunta. Bueno, gracias Silvana. Fabián, veo que nos has traído un plan de negocio, proyectaste la rentabilidad, el periodo de recuperar la inversión. Quería saber si en esta evolución de tu negocio también se va a ver impactado en la generación de empleo que va a generar tu proyecto. Porque veo ahí programadores, gerentes, siete personas, si eso también va a ir acompañando la generación de empleo. Sí, por supuesto, sí. El proyecto tiene ahora el gran desafío de generar la plataforma de autoservicio, que es la que nos va a permitir vender en forma masiva. Hoy estamos, digamos, bajo la limitación de vender en Argentina y vender con nuestro personal de venta o gente que podamos llegar a entrenar para vender. Pero el desafío importante para realmente hacer rentable el proyecto es generar la plataforma de autoservicio, la Cell Service, donde el usuario, a través de una experiencia en la computadora, podría llegar al momento de activar la aplicación, la plataforma web, por un mes gratis, solo, sin asistencia. Eso sería con un video asistido. ¿Qué le dirías a un empresario que quiere invertir o le quiere acompañarte? A los empresarios les diría que a todos aquellos rubros donde se contrata por hora, esta aplicación les va a traer beneficios. Porque, por ejemplo, la construcción que tiene como segundo ítem, primer ítem materiales, luego... Recurso humano. Recurso humano, los horarios que pagan. Por lo general, nos encontramos que hacen control manual. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Mi amable, Fabián. Muchas gracias. Tu mejor idea. Hola, Nicolás. Tenés 60 segundos para contarnos cómo avanzó tu proyecto. Somos Olé, una empresa de energía solar. Como ya lo mencionábamos antes, estábamos trabajando en algunos proyectos. En este tiempo, desde la primera presentación hasta ahora, hemos avanzado en nuestro plan de negocios. Hemos empezado a contactar a nuevos proveedores, tenemos que vamos a instalar también en casas, en industrias, paneles de energía solar, tanto para agua como para electricidad. También hicimos el primer festival solar de la Argentina, nos acompañaron marcas grandes como Benzimon, Tribu Wines y que energizaron el festival y el escenario de cinco bandas, un DJ y mostramos que la energía solar realmente se puede. Se puede tanto para la música, pero también se puede para unas actividades diarias cotidianas. Y creamos un nuevo negocio, un nuevo formato de festivales de energía solar que seguiremos vendiendo en el resto de Argentina. Muy bien, excelente tu tiempo. Bueno, evidentemente evolucionó tu proyecto porque nos presentaste un cargador solar para eventos, digamos, que estaba en el exterior y hoy nos trajiste otras unidades de negocio dentro de tu propia estructura. Contanos, porque no nos trajiste el plan de negocios, cuánto tiempo tenés para retorno a inversión, qué monto necesitas y qué empleabilidad pensás que va a generar. Bien, ya estamos empleando mucha gente. ¿Cuántos? Estamos cinco personas de forma directa para este emprendimiento que fue el primer festival solar. Fueron unas nueve personas de forma directa, más músicos, más escenario, más audio, más todo lo que se armó y tenemos, ya hay ganancias desde ese festival. Números, contanos números, ¿qué era lo que habíamos pedido? Ahora se auto sustentó con una facturación de 150 mil pesos, levantamos para el primer festival, solo para eso. Y ahora empezamos a instalar en casas y todo con una proyección, más o menos una facturación de unos 400 mil pesos más o menos para este año, solo en energía solar. ¿Pero están haciendo desarrollo de energías solares ahora? Claro, nosotros siempre fuimos una empresa de innovación en energía solar. Esto es, no solo nos quedábamos con la terminal de carga, sino que íbamos avanzando mientras habíamos desarrollado solo ese producto. Te hago una pregunta, del costo de producción que tiene instalar, del costo de instalación que tiene un equipo de estos en tu casa. Sí. ¿Qué porcentaje son materiales importados? Por eso te va a variar muchísimo en tu rentabilidad si le vas a proyectar, digamos, a futuro. Lo que nosotros acá no producimos por ahora, porque hay otras empresas que sí lo están haciendo, es el proyecto más a largo plazo. Por ahora solo estamos comprando componentes, comprando algunas cosas acá y otras cosas en el exterior, que es lo que pretendemos hacer para adelante. Pero, por ejemplo, los paneles solares que pusimos en el primer festival solar de Argentina no eran de acá, porque obviamente la materia prima no se produce acá. Las celdas son todas de afuera. Entonces, chinos. No se puede hacer. Gracias, Nicolás. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Tu mejor idea. Acabamos de ver la presentación de estos cuatro primeros finalistas. En minutos nada más sabremos quién pasa la gran final. Y vos desde tu casa, si querés participar en la cuarta temporada, te animás, lo decidiste. Escribinos a proyectos arroba tumejoridea.com.ar, porque podés ganar medio millón de pesos. Tu mejor idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edepsa. Toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Ya sabes que si te deshidratas, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratas tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Toma Bonacqua. Una buena idea. Tu mejor idea. Ahora, frente a frente, 4 emprendedores que fueron finalistas. Solo uno de ellos pasará a la gran final. El jurado estará integrado por Silvana Biagiotti, Julián Benzadón, Lorenzo Nieva y Gustavo Cresmar. Ellos decidirán con su voto el primero de los cuatro finalistas. Bienvenidos, bienvenidos a la definición. La verdad que estamos muy entusiasmados y con un desafío muy grande. Escuchamos sus proyectos. Yo, la verdad, muy feliz de haber visto la evolución que han tenido desde la primera vez que se presentaron. Creo que han ganado mucho en ese aspecto. Sin embargo, a la hora de seleccionar mi voto, tengo que basarme, nos basamos en criterios establecidos que tienen que ver, les cuento así a grandes rasgos, con cómo se han desenvuelto en su presentación. La presentación del plan de negocio que nos permitía a nosotros ver su impacto económico, social y ambiental en algunos casos que lo detallaron. Los recursos, el equipo con que cuentan. La verdad que los he escuchado detenidamente a cada uno de ellos. He ido anotando en una grilla qué es lo que me ha ido pareciendo. Así que, en particular, mi voto va a ser para Miguel con el proyecto DAPI. Muchas gracias. Bien, yo agradecerle nuevamente a la producción que me invite a participar. La verdad que también, no voy a explayarme en los criterios, me gustó mucho la exposición. La decisión que he tomado tiene que ver más con sustentabilidad, con innovación. Y me gustó mucho tu proyecto, Nicolás. Creo que Sole, creo que este tema de la energía solar, energía sustentable y demás del futuro. La verdad, sos joven y me gusta lo que estás proponiendo. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar, felicitarlos a los cuatro. Saben que tienen proyectos increíbles que tienen que seguir trabajando. Cada uno de esos proyectos, tenemos que elegir solo uno. Sí voy a tomar en cuenta los criterios de evaluación que nos ha pedido la producción, porque me parece muy importante. A todos se les solicitó el plan de negocio. Y en este caso voy a priorizar el proyecto que tiene una mayor aplicabilidad del monto al premio. Por lo tanto, voy a votar el proyecto de Beotime. Felicitaciones en este caso, Fabián. Muchas gracias. Felicitarlos a todos ustedes. La verdad que es lindísimo cómo van a evolucionar los proyectos desde que se presentaron el primer programa. Con algunos tuve la oportunidad de hablar un poco más en detalle. Estoy en la distintiva entre Vasco y Miguel. Me es muy difícil, me voy a inclinar por Miguel. Creo que el desarrollo o la evolución que tiende a tener el campo y el agro y la información es una gran apuesta y es un buen desarrollo a la empleabilidad que va a tener la futura. Así que elijo a Miguel. Miguel es el ganador. Los drones escanean los cultivos detectando en forma temprana plagas y otros problemas. Evitando pérdidas y economizando recursos. El primero de los cuatro finalistas es Dapi. Y ahora sí ya tenemos el primer finalista de esta primera parte de Tu Mejor Idea. Él es Miguel Carminati y su proyecto Dapi. Agradecemos y despedimos a nuestro jurado invitado Gustavo Kretschmann. Y ahora sí llegó el momento de presentar los cuatro proyectos que restan para este programa de Tu Mejor Idea. Reutilizar, Pure Drop, Enervi y Calle Lafi se presentarán aquí, frente a nuestro jurado. En Tu Mejor Idea. Muy bien, tranquilo acá esperando exponer y bueno, espero que le guste al jurado. Vamos con la segunda etapa de finalistas. Bienvenido Joaquín, ¿cómo estás? Ahora tenés 60 segundos para presentarnos tu proyecto y la evolución del mismo. Muchas gracias. Bueno, en Reutilizar hacemos mobiliario urbano y materiales de construcción a partir de la reutilización de residuos plásticos y neumáticos fuera de uso. Nosotros como empresa de triple impacto, además de la parte económica y ambiental, es fundamental y nuestra esencia que aportemos socialmente. Sobre todo a la gente que más lo necesita. Para esto, incluimos a los recuperadores urbanos en nuestra cadena de valor y además damos capacitaciones a gente sin trabajo y sin estudios para que podamos dotarlos de las herramientas necesarias para que puedan autocontrolizar sus propias casas sustentables. Comercialmente, esto fue un gran desafío para nosotros porque nosotros al comprar plásticos nos encarecían los costos y bueno, esto lo pudimos resolver a través de diferentes convenios de logística inversa con el cual logramos bajar un 10% nuestros costos con respecto a la competencia y además con el plus de que nuestros productos son un 40% más livianos y un 70% mejor aislantes con todo lo que significa el ahorro energético. Excelente tu tiempo. Ahora le vamos a dar paso a Julián para que empiece con la ronda de preguntas. Gracias Silvana, Joaquín. Todavía me acuerdo de tu primera presentación. ¿Me podrías explicar un poco fuera de lo que son tus clientes, que va a ser obviamente quizás el principal cliente del Estado como proveedor de la urbanización de distintas ciudades? Bien. ¿Cuál sería el otro uso que vos le podrías dar al sector privado, digamos, para no concentrarte solamente sobre un solo cliente? Bien. Desde nuestros inicios que solamente apuntamos con mobiliario urbano para lo que es el Estado, se nos fue abriendo una beta también para mucha venta de privados, sobre todo lo que son shoppings y supermercados, barrios privados. Y lo que apuntamos ahora son un sistema constructivo y otro con materiales constructivos. El sistema constructivo apuntaba más para clase media y la otra parte apuntaba a una vivienda social donde ellos puedan autocontruirse a través de bloques. No tengo el plan de negocio para ver cómo económicamente vas a hacer la viabilidad económica del proyecto. Exacto. Es decir, un periodo de recupero de inversión. ¿Qué inversión estás necesitando hoy en día para seguir trabajando la evolución del proyecto? Bien. Hoy en día, de la inversión que ya hemos hecho, estamos en un punto de equilibrio. Los márgenes nuestros son de un 100 a un 200% por cada producto. Eso lo logramos a través del valor agregado que le damos con el diseño. Nosotros en las piezas que, por ejemplo, hacer un metro lineal de cordón que no tiene ninguna forma, es algo simple, ahí competimos contra la materia prima versus las competencias. Cuando nosotros le agregamos valor a través del diseño, ahí tenemos muchísimo más margen. ¿Qué grado de protección tenés vos para que una persona que esté del otro lado no se te pueda transformar rápidamente en competencia? Nosotros, en lo que es la utilización del plástico, son muy difíciles los registros porque hay infinidades de tipos de plásticos. Se pueden utilizar de diferentes tamaños, de diferentes maneras, de diferentes colores. Y nosotros tampoco queremos, en una problemática que es ambiental a nivel mundial, tampoco nosotros queremos acortar esa tecnología y solamente que nuestra patente sea la única que puede desarrollar eso. Nosotros invitamos a que sea una tecnología compartida, abierta y que la puedan utilizar todos. Y tener el fuerte en la calidad y en la parte técnica del producto en sí mismo. Excelente. Excelente. Se ha terminado el tiempo. Muchas gracias, Joaquín, por compartir tu proyecto con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. ¿Estás tranquilo? No. Estoy tratando de... Bueno, te voy a dar lo más tranquilo posible si no me olvido de las cosas. Estamos dispuestos a escucharte en estos 60 segundos que vas a tener para ver cómo ha ido la evolución de tu proyecto de la última vez que te presentaste. Bien. Perfecto. Las imágenes que van a ver en pantalla son un poco fuertes, están un poco pixeladas por lo mismo, pero muestran la realidad de hoy día en la Argentina de lo que es el arsénico en el agua. Pure Drop es el filtro de purificación de agua o gota pura que cumple con dos factores importantes, que es el bajo costo y la prestación mediante el filtro por gravedad. Todo lo que comemos y lo que tomamos necesita del agua. Entonces, este proyecto no beneficia solo a un sector, sino que nos beneficia a todos. El filtro por presión de agua es de fácil instalación y el filtro por gravedad es portátil, lo podemos llevar a cualquier lado de la casa cuando nos vamos de viaje o de campamento. No necesitamos comprar un filtro aparte para filtrar el arsénico. Todo Pure Drop, bueno, no es un lujo, no es un gusto, es una necesidad imprescindible para todos. Nosotros podemos ayudar a estas personas con este proyecto. Gracias, Iván. Bueno, interesante. Silvana, ¿querés empezar con alguna pregunta? Cuando nos vimos en la convivencia yo te pedí que nos trajeras un plan de negocios y cómo podía ser el crecimiento exponencial de esto que tenía una perspectiva. Contame de eso, porque no nos trajiste físicamente solamente una lista de clientes y una lista de proveedores o distribuidores. Bien, se hizo un pequeño estudio de mercado y el resumen son las personas que tienen acá donde dice estudio de mercado, son las personas inmediatas a comprar. Y los distribuidores son las personas que están dispuestas a trabajar en este momento, hoy día. ¿Hoy cuánto sale el producto? Hoy día, si se tuviera que adquirir hoy día, 3.000 pesos, se puede adquirir por 3.000 pesos. Resulta bastante inclusivo el proyecto por no solamente la finalidad que tiene respecto al arsénico, sino también creo que el precio dentro de todo es accesible. Pero me parece que está directamente relacionado con el tiempo que dura el filtro por ese precio. ¿Cuál es el tiempo? Son 40.000 litros de agua. Nosotros lo estamos ocupando hace más de dos años y todavía está en perfecto estado con las pruebas de reactividad. ¿El consumo medio por año de una familia cuánto es? Y una familia tipo aproximadamente puede gastar unos 12 litros diarios, 12-15 litros diarios. Convencernos de que tu proyecto es un negocio y una oportunidad para invertir. Bien, este, como les dije, la lista que traigo son 120 personas inmediatas allá a comprar y ya están los vendedores listos para empezar el negocio. Esta es una pequeña lista de todas las personas que me lo han pedido. Y bueno, nos vemos en el bloque de la puntuación. Bien, bien. Acá estamos por empezar la grabación. Estamos muy confiados con un proyecto muy interesante y ahora se los voy a contar. Tenés 60 segundos para poder exponer tu proyecto y convencernos de que es el que tenemos que votar. Hola, buenas tardes. Soy Juan Pablo. Junto a Mariana y Fabricio hacemos nuestro proyecto. El dispensador de vino de barril es una solución para la industria del vino. Tiene todo lo necesario para que el vino salga por la canilla a la temperatura ideal. Es un equipo móvil, trasladable, con las dos temperaturas, para el blanco y para el tinto. Tiene un impacto ambiental muy fuerte porque está constituido con materiales reutilizados, CPU de computadoras y heladeras en desuso. Tiene una escalabilidad muy alta porque es fundamental para toda la industria del vino. Y el gran beneficiado es el consumidor. Además, es un gran generador de empleo. El equipo está disponible, ya está funcionando y usaríamos el dinero para fabricar equipos, certificar normas para exportar y publicidad. No nos contaste ahora en estos 60 segundos el tema de la sustentabilidad de tu proyecto. ¿Por qué es sustentable? Bien, primero que le sirve a toda la industria del vino. Todo el que comercialice vino en copa, es para el copeo de vino, es fundamental porque pueden tomar una copa de vino a la temperatura ideal. ¿Cómo está armado el dispenser? Contanos cómo está armado el dispenser. El dispenser son tres CPUs. Eso, reciclados. Reutilizados, ni siquiera reciclados. Bien. Estamos recién en la etapa de reutilizar. Bien. Tres CPUs, una placa de frío al medio, un frío para el blanco, un frío para el tinto, un serpentín, un sistema para el impacto térmico. Perfecto. Esa era mi pregunta. Mucho desarrollo. Esa era mi pregunta. Juan Pablo, te hago una consulta en base a tu plan de negocio. Primero, la evolución del empleo indirecto es mayor que la del directo, que tiene que ver, me imagino, con la evolución de ventas que has puesto. ¿Me podés contar un poquito ahí cómo lo tenés pensado? Sí. El impacto más fuerte con lo que es empleo viene dado por el alquiler de estos equipos. En cada ciudad donde exista un equipo de estos para alquiler, tiene que haber una persona de atrás con su mantenimiento, con su soporte técnico. Después se viene a dar, bueno, el empleo indirecto que se genera y también en la fabricación de estos equipos. Se arma una planta para fabricar estos equipos. El equipo ya está a la venta. Tiene un precio de 35.000 pesos. Tiene dos camillas, los conectores, el gas nitrógeno, tiene todo. Ese equipo viene listo para empezarlo a utilizar. ¿Y el costo de mantenimiento? Ah, el costo de mantenimiento, 500 pesos al mes, que es el gas nitrógeno y algún mantenimiento menor que tenga el equipo. El equipo actualmente se alquila en 3.000 pesos al mes. Última pregunta. ¿El vino se lo proveen ustedes al que alquila el equipo o cada uno puede elegir con qué vino trabajar, con qué bodega trabajar? Esto sirve para toda la industria, para todos los comercios, para todos los que quieran comercializar el vino por copa. Tienes una dificultad que es las bodegas que tienen que envasar en ese tipo de barriles, que no todas las bodegas se están envasando en el mismo estilo. Hoy somos pocas, pero hay una tendencia mundial donde el servicio de copeo cada vez viene creciendo. O una oportunidad también tenemos. Es verdad. Es un poco nuestra misión. Es verdad. Juntarnos con otras bodegas y que todos envasemos en barriles. Excelente. Este equipo le sirve a todas las bodegas, no solamente a mí. Nosotros vendemos vino y barril. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Muy amable, Juan Pablo. Llegar acá ya ha sido un logro y a mí me parece bien que lo gane cualquiera que quiera emprender y hacer algo nuevo en Mendoza. En un momento nosotros empezamos como una empresa de fabricación de bicicletas eléctricas, con la idea fija de fabricar bicicletas y venderlas. Esa idea ha ido mutando, por decirlo así, y ahora estamos tratando de abarcar bastante más sectores. Por ejemplo, ahora tenemos la idea fija de poner un rental, o sea, un punto de alquiler de bicicletas. Ponerlo en una zona turística, por ejemplo, en los Caminos del Vino, y eso nos daría una entrada constante de capital. Daríamos a conocer mucho más la empresa, que simplemente vendiéndolas. La idea de venderlas sigue estando en pie, pero estamos trabajando sobre ese proyecto de poner un rental, que va a ser el primero. Necesitamos inversión para eso, obviamente, pero la idea nuestra es poner rental por donde podamos en todo Mendoza, para ser cada vez más conocido, para que se mueva más el turismo, para potenciar eso. Además de las bicicletas, también tenemos la otra parte que son cargadores eléctricos. Ahí se nos terminaron los 60 segundos. Vamos a dar lugar a Lorenzo para que haga la primera pregunta de la ronda de consultas. Bueno, gracias, Ivana. ¿Qué inversión deberías hacer para tener a disposición, me imagino, 15, 20, o cuántas bicicletas piensan en ese punto, y cuántos alquileres por día deberías hacer para recuperar la inversión de crear un punto de alquiler de bicis? No sé si me explico. Sí, sí, necesitaríamos una inversión aproximada para, no sé si me preguntás en números específicos, una inversión para ponerle 7 bicicletas. Sí, ¿cuánto sería eso? Que van a ser 1.000 dólares por bicicleta, o sea, 7.000 dólares para las bicicletas. ¿Y cuál es el precio de alquiler pensado por día, que me imagino que se alquila por...? El precio de alquiler va a variar, pero en general estamos pensando en obtener 100.000 pesos al mes por bicicleta, por bicicleta eléctrica. Ese va a ser la ganancia bruta, digamos, por bicicleta. Pero 100.000 pesos al mes representa cuántos alquileres más o menos, porque no tengo el precio del alquiler. Sí, representa unos 50 alquileres. ¿Por día? 50 alquileres repartidos en todo ese mes. Mensuales, por bicicleta. Claro. Eso es aproximadamente. Bueno, y vos crees que tenés la gente. Sí, sí, que se puede seguro. Eso lo hemos calculado. Sí, pero no está reflejado eso en el plan de negocio, está reflejado sobre la venta. Claro, porque yo en el plan de negocio reflejé solamente la venta de bicicletas. Eso ya es toda una parte grande. Que fue lo primero que nos presentó. Claro, que fue lo primero que presentamos. Trataría de hacer un show venture o algún tipo de vinculación con la gente de M&T, por ejemplo, que son los grandes prestadores hoy que tienen las municipalidades. Pero no veo bien el plan de negocio que estás planteando, me parece. No, en el plan de negocio no imprimí, no plasmé esa parte en ese plan de negocio. Te agradecemos y te esperamos enseguida para las definiciones. Muchas gracias. Gracias, Renzo. Y en el próximo bloque conoceremos quién es el segundo finalista para esta gran final de Tu Mejor Idea. ¿Será reutilizar Pure Drop, Enerbi o Calle Lafi? Lo veremos entonces en el próximo bloque. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edebsa. Toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Descubrí Junín desde el aire. Junín. Desarrollo entre todos. Ya sabes que si te deshidratas, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratas tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Llegó el momento de conocer un nuevo super finalista. Quiero aclarar un tema. Hay un voto que tiene Joaquín, que fue elegido en realidad por los otros participantes. Y otro voto que tiene Juan Pablo por ser uno de los proyectos más votados por la gente. Creo que fueron un poco más de 35.000 personas. Me encantan los cuatro proyectos. La verdad que todos tienen algo distintivo y algo fuerte. Una marca que les va a dar un potencial fuerte. Pero bueno, me voy a decantar por uno. Mi voto es para Joaquín. En este caso, mi voto va a ser para la persona que de verdad escuchó todos los ítems que yo mencioné ese día en la Casa del Emprendedor. Cuando pedí empleabilidad, FODA, temas vinculados al plan de negocio, el tema del retorno a inversión. Por eso, en este caso, mi voto es para Juan Pablo de la FI. Y particularmente yo me voy a también inclinar por Joaquín. Cuando nosotros recibimos inversores o personas que están pensando en un proyecto, siempre tiene un plus el hecho de que alguien ya lo esté comercializando. Y esté haciendo el ejercicio de generar el producto, mejorar el diseño. Joaquín, mi voto es para reutilizar. En este caso, tengo que elegir uno y mi voto va a ser para, y a Mende, que creo que vamos a ir a una circunstancia compleja de empate. Creo que, vamos a ver cómo definimos, mi voto es para Joaquín de la FI. ¡Guau! Bueno, felicitaciones a los dos. Perdón, Juan Pablo de la FI. Tenemos un empate entre Joaquín y Juan Pablo. Qué difícil, ¿no? Un empate. Tenemos que decidirnos ahora de vuelta, además entre una distinuidad, porque estamos también dos y dos. La idea es volver a hacerles un par de preguntas. Joaquín, ¿en qué utilizarías? Le voy a preguntar a las dos. ¿En qué utilizarían la inversión? Yo, principalmente, lo utilizaría para hacer matricería para el sistema constructivo. Nosotros, nuestro objetivo de este año es construir 10 equipos, así que construiríamos 10 equipos, certificaríamos normas para poder exportar y también usaríamos publicidad. Convenceme que tenés un plan de negocios y que esto no es una empresa que no tiene proyección, perspectiva y planificación. Nosotros, hace dos años que estamos con esto facturando, hemos invertido más de un millón y medio de pesos, hemos logrado el punto de equilibrio y actualmente yo me dedico al 100% de esto y vivo esto. ¿Qué rentabilidad tendrían ustedes, digamos, con la inversión que hicieron? El equipo se alquila en 3.000 pesos y tiene un mantenimiento de 500 pesos. O sea, eso es por mes, serían 30.000 pesos al mes, es la renta. ¿Qué es lo que tenés proyectado para este próximo año con esta inversión que harías de un millón de pesos? Lo que tenemos proyectado es terminar de desarrollar el sistema constructivo. Estamos en esta situación justamente porque no hay nada planificado. Así que voy a darte el voto de confianza, Joaquín. Los dos proyectos me parecen fantásticos, los dos proyectos están funcionando, Joaquín está vendiendo y en el caso tuyo, Juan Pablo, ya también tenés máquinas colocadas. Entonces, mi voto lo confirmo con Joaquín. Yo voy a seguir siendo coherente con las formalidades y con lo que un emprendedor, porque los emprendedores somos a veces desordenados. Entonces, aprendamos a ordenarnos y a vender nuestros proyectos para los inversores y que crean en nosotros. Para eso tenemos que generar confianza. Mi confianza se la ganó la AFI. Vuelvo a votar a Juan Pablo. Felicitaciones. No hay mucho más que decir que lo que dijeron los chicos. Vuelvo a reivindicar mi voto con vos, Joaquín. Bueno, el ganador es Joaquín, entonces. Felicitaciones. Gracias, Joaquín. Muy bien. Gracias. Hoy la gente a través de su voto en nuestra web www.tumejoridea.com.ar Los 16 finalistas con su voto y el jurado eligieron los dos primeros emprendedores que estarán en la gran final, esperando ganar medio millón de pesos. La próxima semana nos encontramos de vuelta para conocer los próximos dos emprendedores que competirán esta temporada. Ahora sí, agradezco a Review, que me viste, a Martín Peralta Estilistas. Nos encontramos la próxima semana por aquí, por Canal 7. Desde aquí, desde el Hotel Intercontinental. en Tu Mejor Idea, para conocer y acercarnos a ver quién se lleva el medio millón de pesos. Chao. La semana próxima volveremos a reunirnos con Tu Mejor Idea. Ojalá que se nos dé en esta temporada y podamos ganar el premio para invertir tanto por el medio ambiente como para las viviendas sociales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!